Bien, siendo entonces las 10 de la mañana, vamos a dar inicio a este webinar de mantención de plantas mineras con scanel láser. Esta es una instancia para poder aprender acerca de procedimientos en terreno llevados a cabo con scanel láser. Específicamente vamos a revisar algo de teoría respecto al registro, entender cómo el registro aporta de manera considerable en el modelamiento tridimensional, en la obtención de estos productos finales en cuanto a mucho análisis que Sebastián ha estado implementando con los productos de 3D System. En específico vamos a mostrar soluciones que Sebastián ha diseñado con la línea de Geomagic. Es un software que está muy orientado en el manejo de estas superficies complejas, haciendo comparaciones con modelos as-built, etc. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ariel Silva. Nos acompaña Sebastián. Sebastián se ha especializado muchísimo durante el último tiempo en lo que les acabo de comentar, en lo que tiene que ver con scanel láser, con modelamiento tridimensional, ¿cierto? Este caso que nosotros estamos mostrando ahora es súper, súper específico. Tiene que ver con todo lo que, bueno, lo hemos llamado mantención de plantas mineras, ¿cierto? Pero aplica, digamos, en términos generalizados, cuando ustedes quieren comparar, digamos, superficie, superficie compleja, cuando quieren hacer análisis en términos dimensionales con elementos que están construidos y habitualmente estos elementos construidos se quieren revisar, digamos, en términos de cómo va a ser el calce, entre comillas, ¿cierto? Con una estructura que ya está construida, ¿cierto? A eso habitualmente se le denomina mantención, ¿cierto? En la misma operación de estas plantas ocurre lo mismo. Y, bueno, esperamos que... esperamos poder compartir esto con ustedes. ¿Bien? ¿Sebastián? Gracias, Ariel. Nuevamente, buenos días. Bienvenido a este webinar. Esta es la agenda que vamos a ver en esta presentación. Una breve introducción a la operación y mantención de plantas mineras, ¿ya? Lo que ocurre actualmente, los principales problemas, ¿no es cierto? Siempre mirado desde el punto de vista topográfico y geométrico. Después vamos a ver los tipos de escáner láser, ¿ya? Nos vamos a enfocar en el escáner láser de alta precisión, de alta velocidad. Uno de ellos es Trimble X7. Ahí vamos a hablar de algunas características que ayudan, ¿no es cierto?, en estas aplicaciones. Y luego, diversas experiencias. Todos con procesamiento de software de Geomagic, Geomagic Design X, para hacer ingeniería inversa en base a nubes de puntos. Y Geomagic Control, para hacer monitoreo de condición, análisis de gastes, control de calidad, ¿no es cierto?, de algún componente. Entonces tenemos el control de fabricación de componentes, ¿ya? Con Geomagic Design X, modelamiento 3D, ingeniería tridimensional y monitoreo de condición. Como les decía, siempre mirado desde el punto de vista geométrico. Actualmente en Chile, ¿no es cierto?, tenemos varias plantas mineras que ya llevan varios años en operación. Es por eso que se vuelve de vital importancia, ¿no es cierto?, tener un buen control, ¿no es cierto?, y aplicar mantenciones de forma continua a la planta. Cosa de poder evitar sobrecostos y asegurar su continuidad operacional, ¿no es cierto?, de todo el flujo. Y de los distintos componentes, ¿no es cierto?, de la planta. Entonces, con las herramientas de Scan Laser y estos softwares que vamos a presentar, nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, mejorar y optimizar el proceso de operación y mantención de una planta minera, ¿ya? a través de planos sábiles, ¿no es cierto?, o modelos 3D, análisis de cálce, control de calidad de componentes, monitoreo de condición de componentes que sufran desgaste, ¿no es cierto?, como revestimientos de molinos, de estancadores, de chutes, entre otras aplicaciones. Ya, para esto vamos a utilizar distintos tipos de software, ¿ya? Y acá vamos a hacer un resumen de todos los que vamos a nombrar y a mostrar en la presentación. Entonces, el primero es TBC, Trimble Business Center, ¿ya? Es un software que se conoce mucho, ¿no es cierto?, para el área de topografía, que generalmente lo que hace es procesar líneas bases, procesamiento GNSS, de equipo óptico, también hace procesamiento de Scan Laser, pero siempre con un enfoque más topográfico, quizás hacer un plano topográfico a partir de una nube de puntos, o generar productos de túnel, de cartera, ¿no es cierto?, o de nivel, está mucho más enfocado a la topografía. Pero sí tiene la capacidad de hacer este registro de nubes de puntos de alta densidad, de escáner de alta velocidad, ¿ya? Por ejemplo, acá se ocupa mucho Trimble SX10, ¿ya? Junto con TBC, pero siempre se ha mirado un poco más hacia el lado de medir, ¿no es cierto?, terreno, ¿ya? Acá la idea es poder mostrar que con la SX10 y con el TBC, que uno maneja, ¿no es cierto?, generalmente, uno ya tiene el primer paso de la generación de productos destinada, ¿no es cierto?, a un área que no es la topografía, sino que es un área un poco más, ¿no es cierto?, industrial, un área de planta o mecánica. Luego tenemos RealWorks, ya un software mucho más especializado para nubes de puntos, modelamiento 3D, también tengo herramientas topográficas, ¿no es cierto?, pero estos modelamientos 3D son solo ASUS, ya son ASUS que son modelamientos destinados a modelar volúmenes, o sea, para un análisis de interferencia, y se modelan bases geométricas que son simples, ¿ya?, un cono, un cilindro, ¿no es cierto?, geometrías básicas. Y con esto, ¿no es cierto?, puedo hacer este tipo de modelamientos y también puedo hacer inspecciones. Luego tenemos Trimble Edgewise, que hace algo parecido, ¿no es cierto?, a lo que hace RealWorks en cuanto al modelamiento, pero lo automatiza, ¿ya? Las tuberías, por ejemplo, tienen algoritmos que buscan automáticamente y modelan las líneas de piping como la estructura metálica. Y este modelamiento lo hace con inteligencia, ¿ya? Se le puede, de hecho, trae incorporado bibliotecas de componentes, catálogos comerciales, y también se pueden personalizar catálogos de piping o de estructura metálica o dormidor. Y acá es donde vamos a profundizar, ¿no es cierto?, en la presentación, en el software Geomagic DesignX y Geomagic Control. Es un software que hace modelamiento 3D mucho más complejo, ¿no es cierto?, se puede modelar realmente lo que sea, ¿no es cierto?, superficies que son hasta orgánicas, y siempre con el objetivo de ese modelo 3D, llevarlo a un plano de fabricación y poder, ¿no es cierto?, replicar esa pieza. También se pueden hacer otro tipo de cosas, verificaciones geométricas, ¿no es cierto?, de la construcción. Y también tenemos el software Geomagic Control, ¿ya?, que es un software de inspección. En este caso se hizo un monitoreo de condición, de un chancador, básicamente lo que vamos a ver es distintas campañas de medición, del revestimiento de este chancador, y analizando cómo se va desgastando el revestimiento, ¿ya?, en un software de inspección, también de control de calidad, ¿no es cierto?, de componentes que se hayan fabricado. Entonces, en estos dos software, es donde vamos a enfocar las experiencias con Scanner Laser Trim. Entonces, tenemos los tipos de Scanner Laser. Tenemos estos equipos de mano, que son equipos de metodología, son Scanner Laser que son de altísima precisión, estamos hablando de 20 micras, 0.02 milímetros. Está hecho, ¿no es cierto?, para el levantamiento de este tipo de componentes, componentes que no sean más allá de 6, 7 metros, y a veces como el rango de... de alcance que puede tener el equipo al hacer un escaneo, ¿ya?, en cuanto a volumen. Tenemos luego el área de Scanner Portátil, un Scanner Laser que tiene 3 centímetros aproximadamente de precisión. La ventaja es que yo voy caminando y escaneando al mismo tiempo, ¿ya?, más que nada está hecho para hacer Scanner, ¿no es cierto?, rápido, tengo la posibilidad de montarlo sobre quizá un dron o un bastón, para llegar a lugares que son más complejos, ¿no es cierto?, de acceder. Los equipos de alta precisión, que es lo que también vamos a profundizar en esta presentación, ¿ya? Equipos que se muestran sobre trípode, tienen 1 a 2 milímetros de precisión, alcance 80 metros, hasta 600 metros, ¿ya? depende, depende obviamente mucho de la aplicación. Largo alcance, como su nombre lo hizo, ¿no es cierto?, su principal característica es el alcance que tienen, pueden llegar hasta 6 kilómetros, más que nada está destinado a medir, ¿no es cierto?, el avance de un rack minero, o stock, ¿no es cierto?, y los equipos de móvil terrestre, móvil aéreo, ya que son una integración de varios sensores, escáner láser, escáner fotográfica, GNSS, y se montan sobre, por ejemplo, una camioneta, ¿ya?, para escanear largas fajas de carretera, o de líneas de alta tensión, y lo mismo lo puedo hacer también con este dispositivo que se monta sobre un dron. Entonces, nos vamos a enfocar en los equipos de alta precisión, ¿ya?, un poco para mostrarles el Trimble X7, que es el nuevo equipo de Trimble, ya el nuevo escáner láser, está compuesto por este trípode de fibra, el equipo, pesa 5 kilos y medio, ya es súper cómodo moverse en terreno, también el asa del equipo ayuda harto, y se maneja a través de esta tablet, donde yo voy viendo el escaneo que voy realizando en tiempo real, ¿ya?, y puedo, ¿no es cierto?, navegar sobre la nube de puntos, y hacer ciertos tipos de mediciones, ¿ya?, el equipo, si lo pudiéramos resumir en tres conceptos, el primero es simple, ¿ya?, como les decía, su portabilidad, ¿ya?, se lleva con una mochila, en una planta, o sobre una escalera, ¿no es cierto?, es bastante cómodo, simple también, ¿no es cierto?, porque hace el registro en tiempo real, ¿ya?, lo que va escaneando, lo voy viendo en tiempo real en la tablet, y él va armando la nube de puntos, también de forma automática, ¿ya?, gracias a un sensor inercial que tiene incorporado, es inteligente, se autonivela, el equipo, no tiene base triga, ¿no es cierto?, tiene un autonivelador que es de 5 grados, ¿ya?, y la gracia que tiene es que, es un rango súper amplio, de 5 grados, pero, la precisión que logra, ¿no es cierto?, es de grado topográfico, ¿ya?, tiene una precisión de 3 segundos, eso quiere decir que tengo 0.3 milímetros, a 20 metros, en la determinación de un plano, ¿no es cierto?, horizontal. Básicamente, en terreno, lo que quiere decir, es que, yo instalo el equipo, y, generalmente, es como caiga el trípode al terreno, ¿no es cierto?, yo puedo medir de forma inmediata, no tengo que estar jugando con las patas, ¿no es cierto?, dejándolo nivelado. Inteligente también, porque es autocalibra, él, la medición más rápida es de un minuto y medio, y dentro de ese minuto y medio, toma alrededor de 25 segundos, en chequear sus parámetros internos, y en el caso de que haya alguna desviación, él lo corrige, ¿ya?, es por eso que fábrica no recomienda, no está esa recomendación de enviar el equipo, una vez por año, una limpieza, una calibración, eso no es necesario con este equipo, a diferencia con los escáneres láser convencionales, este equipo lo hace en cada medición, así que también yo aseguro que cada medición, está midiendo el equipo con las tolerancias, que dice su catálogo de especificaciones técnicas. Profesional, tiene una garantía de dos años, ya, también mayor a cualquier escáner láser convencional, es robusto, tiene IP55, su rango de temperatura también es mayor, aún es cada vez convencional. ¿Ya? Lo que les decía del registro en tiempo real, se hace, va dentro de esta tablet, acá tengo una nube de puntos, ese triángulo naranjo, es una posición de escaneo, ¿ya? El equipo hace el registro automático en base a un sensor inercial, en base al sensor de autonivelación, y en base a la misma nube de puntos que él va levantando. De esa forma, yo hago una próxima instalación, y él automáticamente, ¿no es cierto?, en la tablet, me lo muestra de esta forma, me lo muestra ya armado, y me muestra también un informe de precisiones, acá me dice que demoró en hacer el registro 13 segundos, tuvo un error de un milímetro, y el porcentaje, ¿no es cierto?, de traslave que hay entre una toma y otra. Y de esa forma voy avanzando, no es necesario poner esferas, ni target, ¿ya? Y todo esto yo lo voy viendo en el mismo terreno. Si hay un lugar que, por ejemplo, esta zona no tiene datos, quedo sin datos, yo me doy cuenta en terreno, de que me falta hacer una medición en esa zona, y no cuando ya estoy en la oficina, ¿ya? Que muchas veces, ¿no es cierto?, no puedo volver a faena para poder completar el levantamiento. Y de esta forma, ¿no es cierto?, yo tengo una nube de puntos registrada en terreno, en tiempo real, y esta nube de puntos, también tienes cámaras, ¿no es cierto?, y puedo colorear la nube de puntos con RGB, y esta nube de puntos, yo la puedo exportar, ¿no es cierto?, y también generar un informe de registro. Este informe lo genero en terreno, de forma, ¿no es cierto?, automática, acá lo puedo personalizar, ¿no es cierto?, el nombre, luego la empresa, básicamente lo que me dice es cuántas estaciones son, acá se hicieron en este caso 169 escaneos, y el error promedio, ¿no es cierto?, tuvo 3 milímetros, ¿ya? Y la superposición, 45%, y este grado como de confianza en el ajuste. Estos 3 milímetros, ¿no es cierto?, para un sector de 169 escaneos, que tenía varios lugares donde había zonas de, muy angosta, ¿no es cierto?, que se generan áreas de pivote, está más que bien, ¿no es cierto?, para lugares que son más reducidos, donde no tengo estas áreas de pivote, por lo general andan en 1 o 2 milímetros. Y acá tengo el resumen más detallado, las distintas estaciones, cuál es el error que tengo con cada estación, ¿ya? Todo esto yo lo obtengo al momento de finalizar el terreno, lo puedo sacar directamente desde la tablet, ¿ya? Y directamente de la tablet yo exporto la nube de puntos, no necesito pasar por un software de gabinete para hacer un refinamiento de la nube de puntos, o para cambiar el formato, no, ¿ya? Yo desde la misma tablet, desde el mismo terreno, yo podría exportar estos formatos de nube de puntos, ¿ya? Son formatos estándar de cualquier software, ¿no es cierto?, que pueda importar el nube de puntos, ¿ya? RCP, si lo quiero llevar a Revit, o Autocadplan, o lo que sea, ¿ya? O los formatos, ¿no es cierto?, de Trimble, de ZF, TDX. Entonces, ¿qué puedo hacer con la tablet? ¿ya? Puedo visualizar la nube de puntos en 3D, y yo en terreno veo esto, ya esta es la grabación de la pantalla de la tablet, la nube de puntos, ¿no es cierto?, y veo esa línea verde que me va mostrando cuáles son los amarres que va haciendo, con qué estación se está amarrando en cuanto al registro de datos, ¿ya? Esta visualización, de esta forma, yo veo la nube de puntos, entonces, si hay algo que me falta o hay algo que quiero chequear, lo veo claramente en terreno, ¿ya? Y no en gabinete. Otra cosa también que puedo hacer en terreno, ¿no es cierto?, es esta herramienta de secciones, para poder, ¿no es cierto?, visualizar mejor el área que estoy levantando, pues también me sirve mucho para chequear que no haya quedado, ¿no es cierto?, ninguna doble capa o algún problema, ¿no es cierto?, en el registro de datos, ¿ya? El equipo también toma imágenes, tiene 3 cámaras de 10 megapíxeles, ¿ya? De esta forma hace panorámicas, tiene varias formas de procesar y de medir, un modo que dura un minuto, que es este modo general, y un modo que dura dos minutos, que es una fotografía con mayor traslape y eso hace que sea una fotografía con mayor calidad. Y también en terreno, ¿no es cierto?, puedo hacer este tipo de mediciones, ¿ya?, medir sobre la nube, la nube punto o sobre la misma imagen. Sebastián, ¿sí?, comenzar el escaneo. Luego, si hay suficiente traslape y si se dan las condiciones, el registro debería ser automático, ¿cierto? Sí, sí, eso es importante, se me puede decirlo. Fábrica recomienda que entre una posición y otra sean unos 20 metros, ¿ya?, para asegurar, ¿no es cierto?, un ajuste, ¿no es cierto?, confiable, con buen traslape, con buena precisión. Yo en la práctica lo he probado a 36 metros y lo he hecho igual y de buena forma, ¿ya?, no genera doble capa ni nada. Sí depende mucho de las condiciones de terreno, al final, las condiciones de la nube punto. Pero uno al final se queda con la idea de que uno podría moverse cada 20 metros, ¿ya? En el caso de que no lo pueda armar, no es necesario procesar esto en un software de caminete, sino que en la misma tablet, mientras el equipo está midiendo, ¿ya?, yo puedo estar trabajando en la tablet de forma paralela y manualmente, básicamente apretando, moviendo la nube punto una encima de la otra, de forma aproximada, él hace el ajuste más fino y lo une a la nube punto registrada. También puede hacer Geotag, que es algo que va a servir mucho, ¿no es cierto?, para este tipo de aplicaciones, donde se escanea un componente, ¿ya?, y hay varias, ¿no es cierto?, detalles que el scan enlaces por lo general en los orificios genera mucho ruido, depende, ¿no es cierto?, mucho de la superficie, la reflectividad de la superficie, yo puedo medirlo con un pie de metro, con lo que sea, ¿no es cierto?, con un flexo, y tomar una imagen, tomar una fotografía con la misma tablet y añadirla a la nube punto, ¿ya?, entonces yo acá en 3D puedo ver, ¿no es cierto?, la nube punto, quizá una descripción, y apoyarme de eso quizás para poder después hacer el modelamiento, realmente esto uno lo anota en una libreta, muchas veces se pierde la hoja, no se entiende bien el número, con esto me puedo evitar todos esos problemas de operación. ¿Sebastián? ¿Sí? ¿Algunas preguntas que hay por acá respecto a la precisión con la serie TX? ¿Tu comentario? En corta distancia, el TQ8 puede llegar, por ejemplo, a un milímetro de precisión, ya en su modo de alta precisión, ya, este no, este parte de los dos milímetros, ya, esa es una diferencia, y en larga distancia se nota más el ruido, TQ8, no sé, la calidad de la nube de puntos se mantiene hasta los 120 metros, ya, entonces, para hacer escaneos de largo alcance, claro, está TQ8 como el equipo, no es cierto, de alta gama, pero para escaneos que son de componentes que son como los que estábamos viendo acá, más a corta distancia, dentro de quizás 30 metros, se comporta muy parecido, ya, sí, tiene un poquito más ruido en los Ford, por ejemplo, X7, pero es un tema más estético que realmente lo que me vaya a perjudicar en alguna medición, ya, esa es un poco la diferencia, TQ8 está más destinado para equipos de mediciones de larga distancia, o netamente si es que necesito realmente llegar a un milímetro. Sí, y hablemos de larga distancia en este ambiente, ¿cierto? Por largo alcance, estamos hablando de otros productos, pero en larga distancia enfocándose en lo que son este tipo de componentes. Claro, por lo general cuando quiero hacer un plano de fabricación o algo así, tengo los equipos bien, por lo general, bien cerca, ¿no es cierto? Entonces ahí actúa muy parecido. Para escaneos de larga distancia, sí, en 120 metros, ahí sí, con TQ8, ¿no es cierto?, puedo tener quizá una mejor definición, pero va a depender de la aplicación, o sea, para ser un ASL, ¿no es cierto?, tanta definición no tengo que tener para modelarse, al final quiero modelar volúmenes, ¿ya? Es difícil que me vean un plano de fabricación que de un componente que tenga, no sé, 60 metros, es un poco la diferencia. En terreno también puedo hacer mediciones, ¿ya? Obtengo esto, unos departamentos, ¿no es cierto?, puedo hacer un corte, y puedo hacer mediciones, ¿no es cierto?, de área, de distancia, del perímetro, entonces todo eso me permite X7 en terreno, por los escáneres convencionales como TQ8 o como cualquier otro, esto yo ya lo analizo en gabinete. Entonces, otra cosa de las características que tiene X7 en comparación a los escáneres convencionales, es su modo de alta sensibilidad, ya generalmente los escáneres convencionales con superficies que son muy reflectivas o que son muy opacas o oscuras tienden a tener problemas en cuanto a que generan más ruido o que simplemente no miden, ¿ya? Acá hay un ejemplo de una medición con X7 donde puedo notar que acá en los conos está la cinta reflectante, acá también en el equipo y si hay datos ahí, gracias a su modo de alta sensibilidad. De esta forma pueden medir estas superficies que son muy reflectantes o superficie oscura como era la parte de acá abajo de este equipo, estaba pintado negro, ¿no es cierto?, lo mismo neumático, en ese sentido el equipo mejoró mucho su láser en comparación con un escáner convencional. Un escáner convencional por ejemplo para ver algún tipo de detalle específico que fuera muy reflectivo, muy opaco, realmente uno tenía que pintarlo, ¿no es cierto?, con esto de aerosol para poder medir sobre esa superficie. Acá no, como les digo, ¿no es cierto?, superficies reflectantes, por ejemplo, esta abrida, la mide sin problema. Entonces, resumiendo, este es el portafolio de escáner láser, ya, TX6, TX8, X7, SX10, y un poco, volver a lo que estábamos conversando, ¿no es cierto?, TX8 está más destinado en un equipo más destinado también a la topografía, por eso tiene ese alcance de un cierto de 340 metros, y a inspecciones que son de altísima precisión, como, ¿no es cierto?, poder llegar a un milímetro. X7, apunta más a la productividad, tiene 2 milímetros de precisión, de alcance, y tiene un alcance de hasta 80 metros, ya, entonces está más destinado a productos, ¿no es cierto?, dentro de túnel, construcción, dentro de una planta, donde generalmente en una planta no tengo visuales más allá de 15 metros, con suerte, ¿ya? Y SX10, ¿no es cierto?, muy conocida en la parte topográfica para medir terreno, con su alcance, ¿no es cierto?, de un alcance de 600 metros en su modo de escaneo, ¿ya? Pero la idea también es que, ¿no es cierto?, los clientes que tengan SX10 también puedan ver que su equipo no solo medir, ¿no es cierto?, terreno o aplicaciones topográficas como generalmente se ve, sino que también puedo entrar al área industrial, al área de plantas dentro de la faena donde trabajo, y por eso también tenemos una experiencia con este equipo, ¿ya? básicamente lo que hace es que es un poquito más lento, ¿no es cierto?, que los equipos de escaneo láser como TQ8 o X7. Sí. Sebastián, déjame leer algunas preguntas porque aparecieron ahí algunas consultas. Desde Perspective, y se tiene que entender como el tablet, ¿cierto?, ¿se pueden exportar porciones de nubes de punto? No, se exporta el escaneo completo. Ya, ¿se puede hacer algún filtro de espaciamiento? No, no, sale el dato bruto. Perfecto. Respecto a la georreferenciación, ¿se hace en gabinete? Sí. Sí. Ok, habría que decir que Perspective está orientado al registro de la nube de punto, a contar con una nube de punto que sea homogénea, ¿cierto?, y posteriormente en RearWorks, en TBC, en la aplicación que, bueno, en la aplicación que se tenga, poder georreferenciarla, ¿cierto? Claro, sí, perfecto, sí. Bueno, hablan sobre las especificaciones de la tablet, pero eso es muy específico. La pregunta es si la nube de punto se ejecuta bien, si corre bien. Sí, o sea, una de las pruebas es el adelantamiento que yo mostré ahí en el informe, que son 169 tomas, escaneos que se hicieron en 6 horas, la tablet ningún problema, la tablet es un prácticamente computador, tiene Windows 10 y 7 con 8 en RAM, 256 GB en memoria, entonces no tiene ningún problema en el manejo. Yo he probado personalmente hasta 170 escaneos, y ahí con eso no hay problema, y es más o menos lo que uno puede levantar también en terreno diario, o sea, quizá uno piensa en 200 escaneos más o menos. Intensivo, sin comer, sin... Esos 69 fueron, yo creo que un poquito menos de esa hora efectiva. 169, 1, 6, 9. Sí. Ya, hay otra pregunta, ¿existe la posibilidad de implementar el tablet en un TQ8? No. No. O sea, uno puede manejar el TQ8 con la tablet, pero no voy a tener ningún tipo de registro automático y nada, solamente es como para hacer el escaneo de forma remota o a través de un cable. Ok. La conexión con... La distancia de conexión, porque entre el tablet y el X7 hay Wi-Fi, pero ¿qué distancia te puede separar? Es un Wi-Fi común, uno habla de unos 25 metros, 30 metros en línea directa. No es necesario que siempre esté conectado la tablet al X7. En el caso de que en algún momento no haya conexión, simplemente yo sigo escaneando, el equipo tiene un botón, ¿no es cierto?, para poder empezar a escanear y una vez que vuelva la conexión, automáticamente le envía los datos y empieza a hacer el registro. Ya no es necesario que tenga siempre conexión por Wi-Fi. De hecho, puedo ir a medir sin la tablet, la dejo configurada, ¿no es cierto?, la cantidad de tiempo o de densidad que quiero y voy a medir con el puro equipo si es que quiero. No es necesario ir siempre con la tablet. Perfecto. Y la última, por el momento, es, bueno, en la tablet se usa una aplicación directa de Trimble, sí, se llama Perspective, ¿cierto?, pero la tablet es más amplio que eso. La tablet cuenta con Windows 10, se podría ocupar incluso en otras aplicaciones, de hecho, bueno, yo mismo instalé TBC en la tablet, ejecutamos el procesamiento de líneas bases, cuestiones de topografía, digamos, de geodesia y funciona espectacular. Bien, dale nomás. Pues acá están algunas de las experiencias, la primera, un control de fabricación de una columna, esto es una mirada de planta, ¿ya? Acá está, a ver, acá está la columna, ¿ya? Las distintas posiciones que se hicieron, ¿ya? Y acá la idea era poder inspeccionar la perpendicularidad, el paralelismo entre los, entre las conexiones, entre los extremos, una inspección también de los orificios de los flanjes, al final, inspecciones, ¿no es cierto?, de dimensiones en forma general. Esto es un poco el levantamiento, ¿ya? Esa es la nube de puntos. Y esta es la nube de puntos que obtengo, ¿no es cierto?, dentro del software GMI, ¿ya? Fue una medición con Techie 8, fue en su modo de alta precisión, de un milímetro, ¿ya? Por eso se fijan, ¿no es cierto?, que el ruido, esta es una nube bruta, o sea, no está filtrada, no está retocada, nada, ¿ya? De esta forma sale directo del equipo. Ya se fijan que tiene mucho menos ruido, los orificios se pueden ver de formas bien definidas, ¿ya? Es por su modo de alta precisión. Entonces, obtengo esto, la columna completa, y para comenzar a hacer el análisis, lo primero que tengo que hacer es definir el sistema de coordenadas del componente, ¿ya? la nube de puntos viene con el sistema de coordenadas desde la misma posición del escáner, la misma, no es cierto, orientación o origen. Entonces, lo que yo hago es generar un sistema de coordenadas de la pieza. ¿Cómo hago eso? En Geomagic, ¿ya? En Geomagic yo genero estos planos, ¿ya? Esa intersección y de esa forma yo obtengo el centro. Sebastián, discúlpame, pero aquí es súper importante puntualizar acerca de los sistemas de referencia, ¿cierto? Porque esto es un trabajo que tiene una determinación de relaciones que son que no son absolutas, sino que son relativas, ¿cierto? Desde esa perspectiva lo que te interesa a ti es poder sacar el eje, pero ese eje puede que esté inclinado. No estamos interesados en determinar si el eje es vertical, si es horizontal, ¿cierto? Lo único que nos interesa es la relación relativa entre los diferentes componentes. Eso, si ustedes lo analizan desde el punto de vista de los trabajos de topografía, de los trabajos de geodesia, ¿cierto? Es extremadamente difícil de poder hacer, ¿cierto? Bajo esa perspectiva, bueno, Sebastián ha desarrollado estos flujos de trabajo en Geomagic que permiten hacer esta relativización, ¿cierto? de un sistema de referencia y transformarlo en lo que se conoce como un sistema de referencia instantáneo, ¿cierto? Este sistema de referencia está dado por los planos que él está comentando y también por la determinación del eje, pero el eje es un elemento que en realidad necesita determinación, por lo tanto es sumamente importante poder hacer esto también de manera rápida y de manera confiable. Bueno, lo que conversábamos con Sebastián un momento antes del webinar, pero para ponerlo en escala, ¿cierto? En Geomagic, tú te demoras acá en esto Sebastián un par de minutos. Sí, un minuto rapidito. Yo hice la misma operación en TBC y me demoré como dos horas en determinar el eje, ¿cierto? Son focos que tienen los diferentes software, ¿cierto? Y acá esto apunta exclusivamente a una comparación que es relativa. Entonces, con cada plano, ¿cierto? Cada plano se intersecta con la nueve puntos y yo ajusto, ¿cierto? el mejor círculo a cada intersección. De esa forma obtengo el centro de cada de cada de cada intersección. Y en base al centro con el software Geomagic yo puedo seleccionar estos centros y él va a ajustar el mejor eje a estos cinco centros. ¿Ya? Y de esa forma, ¿cierto? yo puedo alinear el componente. También después puedo, ¿cierto? decirle dónde está el origen, hacia dónde va a quedar definido, no sé, el eje Y. ¿Ya? Entonces, lo primero es hacer el sistema coordenado para luego poder hacer verificaciones de paralelismo y perpendicularidad. Entonces, el primer chequeo, ¿no es cierto? Es en base a este eje 270-90, ¿ya? A este eje horizontal en el sistema de coordenadas de del componente, ¿ya? Donde yo, ¿no es cierto?, básicamente saco la distancia entre una cara y la otra. Aquí tengo, ¿no es cierto?, 19.840 y 19.841. ¿Ya? Por diseño esta pieza debería medir 19.840. Así que está está dentro de las tolerancias de diseño y también de la capacidad que tiene, ¿no es cierto?, nuestro equipo de medición. Si yo lo veo esto mismo, ¿no es cierto?, en una vista en planta, vería algo así, ¿no es cierto?, exagerando, obviamente, tengo que la zona de 270, ¿ya?, está como hacia adentro y la zona de 90 está hacia afuera. ¿Ya? Todavía no sé cuál es la cara que está hacia adentro, cuál es la cara si están las dos desviadas o ve una que está fija y una mala, ¿ya?, eso lo vamos a ir analizando más adelante. Luego, hago la misma comparación ahora en el eje 0 hasta 180, ¿ya?, ahora como de forma vertical en el sistema de coordenadas local del componente y aquí obtengo mayor diferencia, ¿no es cierto?, 8.39 y 8.44. Si tengo la vista en planta, una vista, o sea, una vista frontal, lo que puedo ver es algo así, ¿no es cierto?, arriba, los flanjes están hacia adentro, ¿ya?, pero como les decía, yo no sé si los dos flanjes están hacia adentro o uno está bien y el otro está hacia adentro, ¿ya?, eso lo vamos a analizar con la perpendicularidad. Entonces, tenemos acá la perpendicularidad de la cara 1, ¿ya?, tengo mi eje, ¿ya?, esta línea verde y voy a ir comparando los distintos, estas distintas líneas que se ajustaron sobre el flanje. Por ejemplo, tengo esta línea y tengo este ángulo, 89.9944. Lo mismo ahora, pero en la diagonal, en 45 grados, 89.98. Lo mismo ahora en la horizontal, 90.0074. Y en el ángulo 135, tengo 89.9968. Las diferencias que hay con respecto al ángulo 90 en todas partes, ¿no es cierto?, en el segundo decimal es 0.01, ¿ya?, esa es como la diferencia con respecto al 90. ¿ya?, estas diferencias también están dentro de la tolerancia del mismo equipo y la tolerancia de diseño. Entonces, la primera cara... Sí, Sebastián, cuando tú hablas, por ejemplo, de 0.01 grados, ¿cierto?, yo que vengo del ámbito de la topografía, geodesia, todo eso, me parece que es mucho, ¿cierto?, pero una vez que lo expresas en la tolerancia de construcción de este tipo de componente, ¿cierto?, no es tanto. Claro, o sea, el segundo decimal, si yo sacara, ¿no es cierto?, la tangente de este ángulo que está en sexto, ya lo paso a radianas y saco la tangente y lo unico por la distancia, a 10 metros eso es 0.1 milímetros, o menos que eso. Exactamente, exactamente. Hay otra pregunta, por ejemplo, en el caso de que se tenga un nudo de punto en coordenadas UTM, ¿se podría hacer todo esto en Geomagic? Sí, pero hay que transformarla, como Geomagic es un software que está destinado más a un tema de ingeniería inversa, de componentes, no un software topográfico, entonces, él no acepta nubes de puntos que sean con coordenadas muy grandes, ¿ya? Si uno ingresa a una nube de puntos UTM acá, uno, la visualización que va a tener es como que la pantalla va a empezar como a atiritar. Entonces, lo que hacemos es, antes de importar la nube de puntos a Geomagic, por ejemplo, en Real World o en TBC, en el software que sea, yo cambio el sistema de coordenadas, o sea, le digo que la nube de puntos la lleve a coordenadas 0, 0, 0, ¿ya? Pero yo sé qué punto es. Sí, entonces, yo llevo estas nubes coordenadas acá, lo modelo, hago lo que tengo que hacer y vuelvo, ¿no es cierto?, y hago otra traslación, solo lo traslado nomás, no tengo para qué rotar ni nada, entonces, tengo que cambiar las coordenadas y después vuelvo a hacer todo el sistema de coordenadas normal. Sí, y también va en directa relación de lo que comentábamos anteriormente, de la categoría relativa que tiene este software, ¿cierto?, el tema no es analizar las coordenadas desde un punto de vista absoluto, sino que analizar relativamente las distancias, los ángulos, etc., ¿cierto? Mira, hay otra pregunta, justamente en relación de los ángulos que tú estabas determinando ahí, ¿cuál es la precisión del ajuste del eje? Acá no lo tengo como dato, pero un poco el flujo de trabajo lo que se hace es hacer un corte acá dentro dentro de la cara de la brilla, ¿ya? Y no es que yo dibuje sobre esa cara, ¿ya?, y obtenga esa dirección, sino que él va ajustando la mejor línea automáticamente en relación al levantamiento, ya no es que yo haga un dibujo al ojo, ¿no es cierto?, y marque esa dirección, sino que el software lo va ajustando y yo también podría ir viendo el software a través de la herramienta como de inspeccionar esa línea, o sea, yo hago el ajuste y también podría ver en cada punto cuál es la diferencia realmente con mi nube de puntos, ¿ya? Eso en este caso estaba dentro de la precisión del equipo, que era un milímetro. Bien, ¿ya? Entonces, esta es la cara 1, como vimos, ¿no es cierto?, está dentro de la tolerancia, ahora vamos a la cara 2 y se hizo lo mismo, ¿no es cierto?, el eje y tengo acá mi primer ángulo que es 89.9011. Acá se fijan que ya tengo el primer decimal, una variación de 0.1 milímetro, o sea, 0.1 grados con respecto a los 90, ¿ya? Entonces, al final, acá me doy cuenta que mi cara 1 estaba así, está bien, pero la cara 2 está hacia adentro, ¿ya? Que también coincide, ¿no es cierto?, con la medición de distancia que hicimos al principio, cuando vimos la perpendicularidad entre el ángulo 0 y 180, ahí también veíamos que estaba hacia adentro, ¿ya? Y si analizan los siguientes ángulos, están también, obviamente, el de 45 va a tener algún tipo de desviación, pero en cuanto al horizontal, ya empieza a variar de la misma forma que variaba la cara 1. ¿ya? Entonces, resumiendo, tengo una vista en planta, ya me di cuenta que mi cara 1, ¿ya? La cara 1 está adentro de los parámetros de diseño, por lo que la cara 2 tiene esta configuración, ¿ya? Es un milímetro de diferencia, está adentro de, ¿no es cierto?, lo que uno puede obtener con este tipo escáner. Y la cara 2 en una vista frontal, ya antes pensábamos que las dos estaban así, no, es una así y la cara 2 es la que tiene esta desviación. Como vimos, ¿no es cierto?, tenía 89.90, cero. Entonces, está realmente hacia adentro, ya no está hacia afuera. Y, eh, obtengo esto, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, de esto, ahí me causó sentido, ¿no es cierto?, este flange ya estaba fijo, ya estaba montado y la cara 2 estaba solamente sobrepuesta y estaban, ¿no es cierto?, esperando los chequeos para después fijarla. Entonces, antes de fijarla, con esto, ¿no es cierto?, ellos pudieron darse cuenta que tenían que hacer esta corrección solo en la cara 2 y después hacer la, la, la soledadura, no sé, o fijar el, esta abriga. También se analizó, eh, los orificios, ¿ya? Eh, acá lo que se hace, ¿no es cierto?, es tener solamente el flange, sacar su centro, el, como les decía, él ajusta el mejor círculo en base a la nube de puntos, no es que yo lo dibuje encima, él lo va ajustando y saca el centro. Y en base a ese centro se hicieron rotar, ¿no es cierto?, estos círculos, ¿ya?, formando un patrón circular y de esa forma poder analizar si es que hay algún, algún, algún orificio que se vaya desviando y que más arriba, más abajo o que se vaya desviando, ¿no es cierto?, a medida que, que se va haciendo el recorrido. En este caso no, en este caso calzaron todos súper bien. Otra aplicación, ya ese era el control de fabricación que puedo hacer, revisar algunos parámetros, ¿no es cierto?, geométricos de algún componente. Y otra cosa también lo que puedo hacer es ingeniería inversa o un ASO, ¿no es cierto?, con alto detalle. Nosotros tenemos RealWords, que se conoce mucho, ¿no es cierto?, Edgewise, pero ellos solamente modelan volúmenes, ¿no es cierto?, yo no puedo hacer detalles como orificio, ningún detalle, sino que es más que nada el modelamiento de volumen. Acá yo sí puedo hacer un modelamiento mucho más detallado, ya sea para un ASO y el detallado o para generar algún plano de fabricación. Algunos ejemplos, ¿no es cierto?, esta es la nube de puntos que se transformó a una mayatín en geomayo y en base a esto se puede obtener un modelo 3D con mucho más detalle. Esto no lo podría hacer, ¿no es cierto?, ningún otro software común de modelamiento. ¿Ya? Algunos otros ejemplos, ¿no es cierto?, de modelamiento que se han hecho en base a nube de puntos y se han obtenido planos de fabricación. ¿No es cierto?, uno busca esto, por ejemplo, este cajón de carga, se necesitaba, ¿no es cierto?, replicar, hacer una mantención. Generalmente los planos de fabricación los maneja la maestranza, entonces la minera no tiene mucha posibilidad de salir a cotizar. Entonces básicamente acá querían hacer el modelo 3D, el plano de fabricación, cosa de poder salir a cotizar a distintas maestranzas y poder, ¿no es cierto?, reducir costos o aumentar la calidad del servicio que compra. Entonces, un poco del flujo de trabajo de Geomagic, yo tengo la nube de puntos, la importo, y acá dentro de la nube de puntos yo puedo hacer, trabajar esta nube. Fíjense que esta nube de puntos, ahí se nota, ¿no es cierto?, el ruido que se genera alrededor del componente. Con este filtro de ruido, lo que hace, ¿no es cierto?, es buscar islas con nubes de puntos, como estas que están acá, y yo defino, no sé, si hay 100 puntos en una isla que lo tome como ruido y lo saque. De esa forma obtengo una nube de puntos mucho más limpia, que es lo que está acá. También lo que puedo hacer es un muestreo, ¿ya?, un muestreo avanzado de datos. Por ejemplo, acá tengo 4 millones y medio de puntos, ¿ya?, acá lo puedo mostrar, ya sea por distancia, por porcentaje o por la misma curvatura, ¿ya?, lugares planos me deja pocos puntos y lugares que tienen curvatura o con detalle, ¿no es cierto?, tengo una mayor densidad de puntos. De esta forma puedo llegar a una nube de puntos de 1.100.000, ¿ya?, se fijan que no pierdo detalle, va a depender obviamente de la aplicación, pero si quiero hacer simplemente un modelo 3D para análisis de interferencias, no necesito tener millones y millones de puntos sobre la pieza, eso solamente en más tiempo en terreno, más tiempo de proceso, más tiempo de disco duro, ¿no es cierto?, simplemente para este tipo de aplicaciones me basta con escaneo rápido, lo más rápido posible y tener una nube de puntos manejable al final poco densa. O sea, poco densa en el sentido de comparar con estos 4 millones, ¿no es cierto?, pero esta nube puedo definir totalmente, ¿no es cierto?, un modelo 3D y los volúmenes. También tengo herramientas a suavizar, ¿ya?, donde yo, los bordes, donde se genera, ¿no es cierto?, esta dispersión de puntos, eso el software tiene la capacidad como de apretarlo y queda un borde mucho más definido, por ejemplo, acá, si te fijas en el borde y luego de aplicar, ¿no es cierto?, ese filtro. Este filtro no lo uso mucho en el sentido en el sentido de que va a depender de la aplicación, o sea, si quiero hacer un análisis de gasto, un plano de fabricación, puede que tienda, ¿no es cierto?, a deformar el componente y entregarme un valor que no es real, ¿ya? Luego que tengo la nube de puntos, puedo hacer la triangulación, son triangulaciones que son avanzadas, de alto detalle, esto es una triangulación en base a una nube de puntos, ¿ya? Fíjense que acá tengo la malla, es una malla de alto detalle y la malla también la puedo trabajar, o sea, el software me da la posibilidad de encontrar errores, por ejemplo, en la malla, triángulos que sean cruzados, triángulos que tienen un ángulo muy agudo, ¿no es cierto?, puntas que se generan, todo ese tipo de cosas, lo detecta y lo va arreglando y puedo llegar a una malla que es súper consistente, con triángulos del mismo tamaño, todo ordenado, ¿no es cierto?, una malla que es mucho más óptima para hacer algún tipo de simulación o análisis o si la quiero llevar a otro software. Entonces, resumiendo el proceso, yo empiezo acá en la nube de puntos, luego obtengo una malla, luego puedo obtener estas regiones, que básicamente el software busca distintas características geometrías planas o ejes, ¿no es cierto?, que me ayudan para obtener, para realizar cortes para generar el modelo 3D. Este sería el flujo, podría saltarme la malla, ¿no es cierto?, y pasar directamente la nube de puntos modelo 3D. Y la gracia de este modelo 3D es que yo lo puedo exportar a diversos software, ya el software de diseño mecánico, y la exportación del modelo va de forma paramétrica, entonces se lleva todo el historial de cómo yo fui modelando. Entonces, de esa forma, si me llevo un modelo 3D de forma paramétrica Soliport, yo voy a ver paso a paso qué fui haciendo, cómo fui modelando, y cualquier cambio que yo haga acá en Soliport va a hacer un cambio total de la pieza, no es que se cambie una distancia y se cambie solo eso, sino que va a actuar como un todo. ¿Ya? Este es un ejemplo de ingeniería inversa, ¿ya? Acá tengo una nube de puntos, ¿se ve? ¿Aril? Sí, sí, se ve. Ya. Este es Geomagic DesignX, acá tengo una nube hecha con X7, está simplemente filtrada por distancia, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, primero voy a sacar el eje, ¿ya? Entonces, acá tengo un modelo, voy a modelar un plano, este plano va a estar en una posición, ahí, y va a tener en una dirección. Y este mismo plano, ahora, lo voy a mover, hasta acá. ¿Ya? Y obtengo esto, ¿no es cierto? Lo que está ahí. Ahora voy a hacer un corte, esto era lo que les decía, o sea, él hace un corte, un bosquejo sobre la nube de puntos, y luego va ajustando la geometría, no es que yo vaya dibujando, fíjense que yo voy seleccionando y el cadáver va ajustando mejor. Hasta llegar, ¿no es cierto? Al mejor ajuste. Eso mismo lo hago con el otro plano. ¿Ves fijar esto? El centro es distinto, pero no es porque al final no está orientado. No hicimos esa etapa de darle el sistema coordenada local al equipo. Está con el sistema coordenada del escáner de forma común. Por eso aparece de esa forma. Y ahora, ¿cómo tengo esos dos centros? Si simplemente quiero hacer un modelo 3D un asfix, ¿no es cierto? Pincho los centros, me genera el eje. Ya, tengo eso. Sebastián, si hubieras hecho más planos, ¿el eje lo hubiera ajustado? Sí, sí, lo ajusta con todos los centros que yo que yo defina. Ok. Mejor ajuste. Ok. Entonces, una vez que tengo esto, yo ya puedo, ¿no es cierto?, hacer un sketch. Ese sketch va a ser en forma circular, donde yo tomo como referencia el eje y un plano. Y ahí me está mostrando, ¿no es cierto?, el corte que va a ser. Entonces, yo defino el corte, quiero el corte ahí. Entonces, ahí está el bosquejo, ¿no es cierto?, que es la intersección del plano con la nube de puntos. Y ahora yo puedo dibujarlo. Entonces voy a dibujar acá el centro. Voy a hacer que este equipo revolucione. Entonces voy a dibujar solamente el lado izquierdo y va a revolucionar en base a este eje. Entonces este eje le voy a decir que va a ser de construcción. Revolucione en base a eso. Como es solamente un plano, o sea, un modelo azul, no necesito tanta precisión, entonces voy a asumir que esta cara, ¿no es cierto?, es paralela al eje. Acá voy a ajustar un círculo y acá voy a hacer un filler entre estos dos y lo ajusto manualmente. y después borro lo que ya no no me importa. Eso mismo lo puedo hacer acá abajo. también un filler y corto el círculo. ahí está. Ahí se crea una polilínea 3D, o sea, una polilínea 2D, digamos, ¿cierto? 2D y 3D. 2D me refiero a que está en un plano, pero ese plano está en el espacio, ¿cierto? Claro, sí. Ahí está. Entonces, ahora voy a revolución. Selecciono el sketch. Entonces, acá está. Entonces, me dice Ahí está. Ahí lo veo claramente. Entonces, eso fue lo que yo dibujé y él, lo cierto, lo hace revolucionar en el eje. Y esa forma tengo el solito. Entonces, lo último, voy a hacer este sector de acá. De nuevo, un plano, posición, lo quiero hacer ahí. En base al eje X. Hago de nuevo un bosquejo, ¿cierto? El sketch. Hago el círculo. Ajusto el mejor círculo. Y hago la destrucción. Extrudo. Hacia allá. También en la otra dirección. Está más o menos por ahí. ¿Cierto? Y si quiero hacer el flanje, tomo esa cara como referencia, lleno a un plano. Tomo esa cara, hago un corte, ahí. Activo la nube. Ahí está. Teóricamente, debería tener el mismo eje. El flanje y la tubería. Lo voy a ajustar de forma manual, nomás. Y después todo lo borro. Extrudo. Y ahora, hacia atrás. Es un poco el ejemplo y las herramientas que uno puede usar, ¿no es cierto?, para ir modelando este tipo de componente o estructura. Voy a volver a la presentación. Ya. Acá hay otra experiencia de cómo se aplicó este escáner SX10 en un... que generalmente, como les decía, se ocupa para aplicaciones más topográficas. Acá se hizo un análisis de cálce, se escaneó una pieza en el patio, ¿no es cierto?, de la maestranza. Se hizo un modelamiento y también se escaneó la operación. ¿Ya? Y se modelaron las conexiones. Entonces, básicamente, lo que se hizo fue simular digitalmente si esa pieza iba a caer, ¿no es cierto?, si se iba a poder instalar en la operación. Entonces, acá le doy el pase a Ariel que va a explicar un poco el tema de cómo se registró el dato con este escaneel de hacer SX10. ¿Ariel? Ya, gracias. Bueno, hemos visto el uso avanzado e intensivo de nubes de puntos y hay que entender que la nube de puntos es simplemente un conjunto de posiciones tridimensionales. Ahora, esa nube de puntos puede ser a partir de puntos discretos, ¿sí? Capturados con GNSS, con estación total, con lo que sea. Y la otra posibilidad es nubes de puntos que se capturan de forma masiva, ¿cierto? Nosotros estamos hablando en este caso de nubes de puntos masivas, pero hay que entender que se requiere conocer la normal de cada uno de los puntos. Por lo tanto, una nube de puntos, por ejemplo, de fotogrametría, nos serviría mucho. No se tiene esa característica de dirección, ¿cierto? Que es tan importante en la captura de estas nubes de puntos que habitualmente se hacen con escáner láser terrestre. bien. Respecto a la orientación y posición del instrumento, hay una posición tridimensional que es conocida, ¿cierto? Esta teoría ustedes la pueden encontrar como en la determinación de un datum, ¿cierto? En el fondo hay un punto 3D que es conocido, eso da el origen en cuanto a las traslaciones, ¿sí? Y también hay otro elemento que es vital, vital en este ámbito que es la dirección del vector de gravedad. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a querer hacer es alinear el eje vertical de un escáner, ¿cierto? Con la dirección del vector de gravedad. Eso trae como consecuencia que el eje de muñones sea una especie de tangente a una superficie de nivel. Generalmente esa superficie de nivel se conoce como plano horizontal, pero si nosotros extendemos ese plano horizontal se transforma en una superficie de nivel con curvatura, ¿cierto? Y bueno, con toda la teoría que se conoce a través de la geodesia, ¿bien? Bueno, y el eje de colimación que en realidad eso ya responde a una estación total con la posibilidad de poder determinar puntos discretos, ¿ya? Dale a la siguiente. Cuando el instrumento cuando, no, te falta, me parece que era la anterior, Seba, ahí está. Cuando el instrumento está posicionado, digamos, bajo cualquier orientación, va a ser la determinación de una nube de puntos, pero esa nube de puntos no se va a saber cuál es la verdadera orientación que tiene. Ahora, lo que nosotros habíamos hablado, que en esta determinación relativa de la nube de puntos, este tipo de métodos sirve, pero hay momentos en donde se requiere también determinar con gran precisión la dirección de esta vertical, ¿cierto? Dale a la siguiente. Perfecto, entonces, ahí estaríamos en el caso de un escáner ya posicionado en un punto conocido, pero le falta la orientación. La siguiente. En ese caso, habría que escoger un segundo punto y hacer una orientación de la manera en que lo hace una estación total. Eso no lo hace cualquier escáner láser y entramos en este ámbito también de registro de nube de puntos y de georeferenciación. Bien, esta orientación ustedes la pueden conseguir a través de métodos que en la topografía son bastante conocidos. El primer método es un punto conocido y una orientación conocida. Eso lo hace cualquier estación total, ¿cierto? No lo hace cualquier escáner láser. El segundo método es punto conocido más punto conocido. Otros métodos que van en desmedro de lo que es el registro de la nube de puntos, por ejemplo, están dados en el ámbito de la observación de una poligonal, ¿cierto? Y también se puede aplicar lo que se conoce como estación libre. Cualquiera de los métodos que se utilice tiene que ir en directa relación también con la calidad de la determinación de cada una de las orientaciones. Entonces, esto habitualmente se reemplaza en el ámbito de los escaneos enlaces por el registro. ¿Bien? Entonces, hay que definir lo que es registro. Registro es dar referencia única a un conjunto de nubes de puntos, ¿cierto? O a un conjunto de escaneo, ¿cierto? Puede contar con una referencia que es relativa, como lo veíamos anteriormente, o puede contar con una referencia que es global. En el último caso, eso se conoce como georreferencia. ¿Sí? Entonces, podemos contar con un objeto que se requiera escanear. Vamos a hacer una posición. Desde esa primera posición se escanea todo lo que logra verse. Desde la segunda posición se escanea ese elemento. Desde la tercera posición, lo que pueden ver ahí, y desde una cuarta posición para completar, digamos, el objeto. Y con eso obtendríamos, digamos, el escaneo completo de un objeto en particular. Ahora, dale a la siguiente, hablando del traslape, entre la primera y la segunda posición, tendríamos un 46% de traslape, ¿cierto? que es lo que puede verse ahí en esa imagen. Pero no es el 46% de traslape, o sea, no es el 46% del objeto completo, sino que es 46% de traslape entre la primera y la segunda posición. Lo mismo ocurre en la segunda y en la tercera. Y lo mismo va a ocurrir entre la tercera y la cuarta y todas las combinaciones de los escaneos que nosotros hagamos, ¿cierto? Eso tiene que ser, digamos, consecuente con la calidad del registro que nosotros estemos esperando, ¿bien? Bien, entonces, dentro de esto, bajo la misma teoría de determinación de sistemas de referencia, vamos a tener que la primera captura, el primer escaneo va a ser fijo y todos los otros van a ser variables, ¿cierto? Vamos a tener ahí las diferentes formas. Entonces, el registro lo que hace es atar o, digamos, posicionar, ¿cierto? De manera bruta en una primera instancia todas las nubes de punto y posteriormente aplica un refinamiento. En este refinamiento nosotros podemos ya ver una estructura de nube de punto correctamente, digamos, registrada. ¿Sí? Bien, ahora, cuando queremos llevar esta referencia al mundo real, ¿cierto? y mundo real hablemos de una determinación de coordenadas globales, lo que habría que hacer es una georreferencia. Entonces, van a haber puntos que son identificales en la nube y que perfectamente podríamos determinar sus coordenadas en terreno. Eso se realiza a través de una transformación de Helmert. Los puntos del P1 al P6 son conocidos, son identificables como ya había dicho y se aplica una transformación de Helmert para poder trasladar, orientar y escalar esta nube de puntos a este mundo entre comillas real. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La nube de puntos primero que nada o primero que todo se va a trasladar. Estos pasos no son en orden. Ahí está la primera traslación. La segunda operación es la rotación. La tercera es volver a trasladarla. Y la última operación es la escala. ¿Cierto? Insisto, eso no estaba en orden, pero se tienen que dar esos siete parámetros. Son tres de traslación, tres de rotación y uno de escala para que la nube de puntos pueda, digamos, ser homogénea con respecto a la determinación de coordenadas que se hizo habitualmente a partir de otra metodología. Habitualmente se dejan target que después se tienen que medir con estación total, ¿cierto? En algunos otros casos que están más orientados con la topografía convencional se dejan marcas en donde se pinchan con GPS, ¿cierto? Etcétera. Bien. En TBC esta operación se puede llevar a cabo, ¿cierto? Acá, bueno, este caso es el de la tubería, este análisis que después se hace con Geomagic, ¿cierto? Esto está directamente enfocado en lo que es el registro, ¿cierto? Hay una importación de los datos, vienen en formato yoff, se tienen los escaneos, se tiene, digamos, la fotografía, ¿sí? Ahí está la fotografía, se importa la nube de puntos en TBC, esta nube de puntos es susceptible de coloreo, ahí está la nube de puntos ya, digamos, bruta, ¿cierto? Y posteriormente vienen las etapas de registro, este registro es, digamos, estación con estación, se hace en pares y en esos pares tiene que haber este traslape, ¿cierto? Hablar de traslape mínimo es súper difícil porque depende de varios elementos de densidad, de forma, ¿cierto? Entonces, es una operación que requiere, digamos, de mucha experiencia en terreno, ¿bien? Ahí ya se hizo la primera alineación y cuando ya se logra la primera alineación, el primer escaneo se alinea con el segundo, estos dos escaneos se fijan y se va repitiendo esto, digamos, en cadena, el uno con el dos, luego la suma del uno con el dos con el tres, luego la suma del uno, dos, tres con el cuatro y así sucesivamente, ¿cierto? Incluso pudiendo cerrar alguna figura como sería el caso de una poligonal, ¿cierto? Hay buenas prácticas topográficas también detrás de esto. ¿Bien? Y finalmente se obtiene la nube de punto, hay un refinamiento general, eso también es una operación bastante común en esta operación de registro, con este refinamiento general se da, digamos, el último toque de precisión en términos de la homogeneización que requiere esta nube y ya estos resultados son posibles de exportar también a este ámbito de análisis que ofrece Geomagic. Bueno, y junto con un registro, digamos, de un reporte de precisión, ¿cierto? Bien. Bueno, una vez que ya está registrada la nube de puntos como mostró Ariel, ahí en TBC, en Real World o en la misma tablet de X7, se lleva esta nube de puntos a Geomagic. Entonces, acá en esta experiencia se hizo el escaneo de esta pieza, ¿no es cierto?, este componente, y la nube de puntos nuevo, el que se quería, ¿no es cierto?, instalar. Acá está un poco la nube de puntos que se nota con el modelo 3D. Y también se hizo el levantamiento de dónde se iba a instalar, ¿ya? Que era este sector que está acá. Y acá se modelaron las conexiones. Y de esa forma se simuló digitalmente, ¿no es cierto?, la instalación. Ya se alineó, ¿no es cierto?, uno de los flanges, se alineó, ese es el flanje como de referencia, y se analizó cómo llegaban, ¿no es cierto?, las distintas salidas a la operación. Y se ve si es que hay algún tipo de colisión, o si es que quedó alguna desviación, quedó corto. de esa forma se puede, ¿no es cierto?, ir a la instalación, ir quizá a la parada de planta con una mejor planificación en cuanto a personal, en cuanto a un equipo o instrumento que necesito para poder hacer la instalación. O si netamente no se puede instalar, ¿no es cierto?, enviar de nuevo la pieza a maestranza para que se hagan, ¿no es cierto?, las reparaciones o las correcciones necesarias. Otro ejemplo de análisis de calce es esta línea ya de tubería. Acá se consta de tres partes, ¿ya?, se escanearon nuevas, ya estaban en el patio antes de instalarla, se hizo un modelo 3D de cada una, también se hizo el escaneo de la operación donde se quería instalar, acá el flange rojo es donde se va a hacer la simulación, donde se va a instalar, y acá el flange celeste es donde se va a analizar, ¿ya? Entonces, se hizo el modelamiento, la simulación, se alineó el eje de todo el componente, ¿no es cierto?, al eje de la brilla que está en operación, y se analizó acá abajo. Acá se puede ver, ¿no es cierto?, una imagen de frente que la tubería, la línea que se va a instalar queda más abajo, ¿no es cierto?, que la brilla, acá también, ¿no es cierto?, se informa cuánto más abajo o más arriba queda, y de esa forma se puede evaluar si es que se puede instalar o no se puede instalar, y acá también se puede notar en una imagen vista, ¿no es cierto?, de costado, que queda corta, ¿ya?, que ha, de hecho, 43 milímetros corta. claramente de esta forma no se podía instalar este componente, por lo que se tuvo que ir, ¿no es cierto?, a maestranza y hacer las correcciones. Imagínense si no se hubiera hecho este análisis, o sea, parar la planta, coordinar la gente, coordinar los equipos, la herramienta para instalar y que se den cuenta una vez que instalan que queda corta, ¿no es cierto?, todo eso se ahorra con esta simulación digital. Otro análisis de calce, este es un equipo, el equipo en celeste, el que se quería montar, se modeló en base a planos de fabricación, y el equipo en gris, un equipo que se escaneó y se modeló, ya todo en geomagic, y se analizó, ¿no es cierto?, cómo iba a ser la conexión acá en los flanjes. Una vista superior, ¿ya?, se ve, ¿no es cierto?, que va a estar 4 milímetros desplazados hacia un lado, que va a tener una separación de 2 milímetros y en alzado o vista frontal, se ve que el equipo va a quedar 5 milímetros más abajo, ¿ya? Entonces, en base a esta tolerancia se sabe, ¿no es cierto?, si es que se puede instalar o no, o quién se necesita, qué equipo, o qué tiempo, quizás, para poder instalar, ¿ya? De esa forma yo puedo planificar mejor, ¿no es cierto?, tiempo, costo, personal, de una parada de plan. Otra aplicación, el monitoreo de condición, se hace a través de este otro software, ¿ya? Todo lo anterior fue Geomagic DesignX, el tema de modelado 3D, ingeniería inversa, inspección, ¿no es cierto?, geométrica. Acá, Geomagic Control, lo que hace es una inspección 3D de componentes que sufren, por ejemplo, de gaste, o un control de calidad de un componente que yo haya fabricado y lo comparo, ¿no es cierto?, con el diseño. Acá tenemos, por ejemplo, un molino vertical, un molino de bolas, y ahí aparecen, ¿no es cierto?, los colores de las zonas que están más degastadas. Acá, un ejemplo, ¿no es cierto?, de una medición en un chancador. Esta es la nube de punto. Se ve acá que esta fue la primera campaña de TheMation. Se hacen varias campañas para ver cómo se va desgastando este arrastramiento, que son las cóncavas. Este tenía tres líneas de cóncavas, ¿no es cierto?, una, dos, y la inferior que está acá abajo. Tres. Ahí también otra imagen con la araña y el poste instalado. Ahí ya cuando el chancador está en operación, fíjense que ya hay mucho material, no siempre uno puede, ¿no es cierto?, hacer las mediciones desde abajo, desde dentro del chancador y uno tiene que medir, ¿no es cierto?, bajo estas condiciones. Muchas veces, o sea, de hecho, no se ve el fondo ni el chancador completo. Entonces, el ejemplo fue hacer varias campañas de medición. Son tres a cuatro posiciones de escane, ¿ya?, que ahí está marcada en azul. para poder ver las cóncavas completas. Va a depender si está con la araña y el poste, ¿no es cierto?, quizás tenga que hacer un par más. Y estas posiciones son inclinadas, ¿ya? El escáner se pone de forma inclinada, cosa de que pueda ver el fondo, el fondo del liner o de la cóncava. Pero sí, algo que es importante es que estas mediciones, como están inclinadas en un escáner convencional, no generan el mismo eje Z que el eje Z de diseño del mismo chancador. Entonces, lo que se hace es hacer un escáneo afuera, nivelado, ¿no es cierto?, y ese va a ser mi escáneo de referencia y yo toda esta nube de puntos, estas tres posiciones, la voy a juntar a este escáneo de referencia. Y de esa forma voy a tener ese eje Z coincidente con el eje Z del mismo chancador. ¿Ya? Para eso es importante, ¿no es cierto?, la precisión del compensador que tenga el escáner. Por ejemplo, este Q8 tiene una precisión de un segundo. Eso quiere decir que son 0.1 milímetros a 20 metros. ¿Ya? La determinación de ese Z de TQ8 o de X7 ¿Ya? Es de alta precisión. A diferencia de otros escáneres que la hacen, ¿no es cierto?, esa determinación no tiene la precisión suficiente, ¿no es cierto?, para poder hacer este tipo de análisis. Y puede llevar, ¿no es cierto?, a problemas, ¿no es cierto?, en la orientación desde las distintas campañas. Sebastián, habría que decir que la nube de puntos va a seguir siendo buena en términos relativos, ¿cierto?, pero si no se conoce bien la determinación de la vertical, podría quedar inclinada a la nube de puntos y eso te podría originar un análisis que no sea certero. Claro, podría, al quedar una inclinada, podría indicarme un desgaste en una zona realmente que no... No hay desgaste. Y entonces no lo tiene. Claro, sí. Entonces, una vez que ya tengo la medición en terreno, voy a configurar mi sistema de coordenadas, en este caso, Z, que lo obtengo de este sensor inercial de escáner que tengan una buena precisión en su compensador, X8 o X10 o X7. ¿Ya? También la otra posibilidad, ¿no es cierto?, es hacer varios cortes acá en el trancador sobre la cóncava, sacar su centro y de ahí obtener un eje. ¿Ya? Y ese es que sea mi eje Z. Eso quizá sirve, ¿no es cierto?, cuando el revestimiento está nuevo en la primera campaña. Pero después de varias campañas, ¿no es cierto?, cuando el equipo ya está en operación, muchas veces el desgaste no es homogéneo en todos lados. Entonces, la determinación de eje Z, ese eje Z, ya no va a ser tan precisa, ¿no es cierto?, y lo más probable es que no coincida o tenga una variación con respecto al otro eje Z de las distintas campañas. Entonces, eje Z se obtiene del sensor del mismo equipo y puedo obtener, ¿no es cierto?, un origen que yo se lo doy, ¿no es cierto?, en el inferior de la cóncava. El eje Z, esto es una vista en planta, lo puedo obtener con una línea de referencia, por ejemplo, el centro de estos orificios que están acá, el centro de ese, el centro de ese, y obtengo el eje X. Y de esa forma, ¿no es cierto?, queda mi sistema de coordenadas, eje X y eje Y, y, ¿no es cierto?, la orientación en cuanto a la disposición del equipo, hacia donde está el picarroca y hacia donde está la sala de control. Esto me sirve, ¿no es cierto?, para yo poder después informar en qué parte, ¿no es cierto?, está el desgaste o el menor remanente, el menor espesor del revestimiento. Y de esa forma, no sé, la minera o el cliente puede ir y hacer una medición, ¿no es cierto?, específica de ese sector, con quizá ultrasonido. Y en base a esto yo le indico, ¿no es cierto?, dónde, dónde, dónde está la ubicación de ese desgaste o menor remanente. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo la primera campaña ya con su sistema coordenada, una medición, no sé, 30 días después, una segunda campaña, acá se fijan que ya no pude entrar dentro de la tasa del estancador, sino que la medición se hizo desde acá arriba, por lo que hay varias zonas en el estancador que no se ven, que no van a tener un análisis. campaña 3 lo mismo, y la campaña 4 sí se pudo ingresar. ¿Ya? Y todas tienen el mismo sistema coordenada, todas fueron amarradas al sistema coordenada, al primer sistema coordenada. ¿Ya? Si hago un corte, una vista en el sado, lo veo de esta forma. ¿Ya? Tengo las cuatro campañas en distinto color, y si hago un zoom acá a la cóncava inferior, que es lo que está acá, obtengo esto al final, campaña 1, campaña 2, ¿cierto? Se va, se va degastando el revestimiento, campaña 3, y campaña 4. ¿Ya? Entonces tengo el escaneo, y este escaneo yo lo voy comparando con un modelo de diseño, ya con el modelo de diseño de la cóncava. De esa forma yo voy viendo cuánto se va degastando. Ya voy viendo el desgaste que tengo entre una campaña y otra, pero a mí más que el desgaste me interesa cuál es el remanente, cuál es el grosor que me queda disponible, ¿no es cierto?, para poder operar. Y para eso, ¿no es cierto?, necesito el modelo 3D completo de la cóncava, no solamente la cara externa. Entonces tengo este modelo 3D que se puede obtener desde planos de fabricación, o si no tengo los planos de fabricación, como fue en este caso, se escanearon las cóncavas cuando están en el patio, ¿no es cierto?, están ahí en el carrusel y en base a ese escaneo se hizo un modelo 3D y ese modelo 3D, ¿no es cierto?, se hizo como un patrón circular y de esa forma se generó el modelo de diseño o de comparación. Entonces tengo el modelo 3D, mi modelo de diseño, escaneo láser de distintas campañas y con esto obtengo una comparación, ¿no es cierto?, una inspección donde veo el desgaste. Este ya es el software Geomagic, ¿ya? Tengo acá en base a colores cuáles son los desgastes, cuáles son las zonas más críticas, generalmente, ¿no es cierto?, la zona del mayor desgaste en la guatita que se genera acá en el liner inferior y en base, ¿no es cierto?, a las tolerancias de colores yo puedo identificar cuál es la zona que está más crítica, en este caso es la que está ahí marcada en azul. Y en esa zona yo puedo hacer un corte, fíjense que aquí tengo la sección, en negro tengo el diseño, la cóncava, y, ¿no es cierto?, esta línea que va por acá es el levantamiento y todo esto, ¿no es cierto?, es lo que se ha desgastado. Esto es lo que está desgastado y este es el remanente que queda. Entonces, el software automáticamente me indica cuál es la zona que está con un mayor desgaste, acá yo le indico, ¿no es cierto?, que me marque una zona o dos o cuatro las más críticas, o yo puedo ir pinchando, ¿no es cierto?, y sacar manualmente esa desviación. O ya puedo, ¿no es cierto?, decir cada una cierta distancia, por ejemplo, quiero cada un centímetro o cada diez centímetros un punto de control, que es lo que obtengo acá. Esto de forma, ¿no es cierto?, automática, esto lo puedo sacar en un Excel, ¿no es cierto?, si es que lo quiero llevar a algún tipo de gráfico o tal. Y visualmente obtengo esto, ¿ya? Fíjense que acá tengo la nube de puntos de la cóncava de Castada en la campaña cuatro, y acá tengo, ¿no es cierto?, la cóncava de diseño, nueva, y en base a colores él me indica las zonas críticas. Entonces acá, fíjense que está en azul, se hizo un corte, ¿no es cierto?, para poder verlo. Y esa sección, ¿no es cierto?, es lo que me indica acá. Esta distancia, ¿no es cierto?, ahí está el mayor desgaste. Como les decía, el desgaste me importa, pero lo que más me importa es el remanente, ¿cuánto queda? Entonces al final he hecho este mismo ejercicio en base a la cóncava de la campaña cuatro con respecto al, como a la cara, no sé, inicial del liner. Y ahí obtengo esa distancia. Y esto se informa, ¿no es cierto?, en base a la disposición que vimos en la orientación del estancador, en base al ángulo, en base a una altura, y se va a chequear, ¿no es cierto?, puntos específicos. Ya uno le indica, ¿no es cierto?, esta zona está crítica, y muchas veces, ¿no es cierto?, la minera ingresa a una persona, ¿no es cierto?, con un equipo de ultrasonido y da pinchazos a esa zona. Y ahí obtiene el grosor. Obviamente, esa medición es una medición que es lenta, ¿no es cierto?, necesita intervención, hay una persona, ¿no es cierto?, metida dentro del estancador, también un tema de seguridad. Entonces, ya el hecho de buscar un punto en específico, ¿no es cierto?, para dar el pinchazo y revisar, ¿no es cierto?, que este análisis sea concordante con la realidad que hay con esa medición, muchas veces no pinchan en el mismo punto que uno lo informa, quizás están, pinchan 5 milímetros más abajo o 2 centímetros al lado, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos este equipo, ahí está, que se llama Trimble Site Bitton, es un equipo nuevo, es un GPS que tiene un celular, ¿no es cierto?, de hecho, puedo ocupar mi mismo celular y básicamente lo que hace es posicionar un modelo 3D en la realidad, entonces yo, por ejemplo, estoy en la cabina de control con este equipo o afuera, ¿no es cierto?, estoy viendo la realidad y sobre la realidad yo podría ver este mapa de inspección y ver claramente, ¿no es cierto?, cuáles son los lugares que están marcados, no sé, en rojo que tienen el mayor de castes o el menor remanente, ¿ya? En vez de estar, ¿no es cierto?, ubicándolo con mediciones manuales, ¿no es cierto?, para ver dónde yo pincho con el ultrasonido, yo podría ubicarlo, ubicar la zona acrílica fácilmente con este equipo. ¿Ya? Una vez que tengo esta información, ¿no es cierto?, yo la puedo exportar en, ¿no es cierto?, en un Excel, en un CCB y puedo tener distintos tipos de análisis y gráficos, por ejemplo, acá la línea negra es la cara interior de la cóncava, la línea amarilla es la campaña y la última campaña y la línea roja es el límite de cambio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo ver que esta es la línea del liner, liner 1, 2 y 3, en el liner 2, en el inicio, yo tengo el menor remanente, ¿ya? Que es distinto al mayor de castes, el mayor de castes generalmente se produce acá abajo y el menor remanente, ¿no es cierto?, entre la 1, liner 1 y liner 2. Y también, ¿no es cierto?, puedo tener el perfil, ¿no es cierto?, de monitoreo, de cómo se fue comportando el revestimiento y cómo se fue de castando con las distintas campañas de medición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá se informa, ¿no es cierto?, que tengo el liner 2 en el perfil 309, según la orientación que yo leí en un principio y a qué altura, ¿ya? Esto mismo, la ubicación, ¿no es cierto?, es un poco complicado, ¿no es cierto?, identificarla en terreno y con 3.6 bitton, estamos haciendo las pruebas, ¿no es cierto?, podría ser mucho más sencillo eso. Entonces, tengo una campaña, tengo las cuatro campañas de medición, la primera campaña, ¿no es cierto?, tienen cero días, ¿no es cierto?, en operación, obviamente, todavía no hay ningún tonelaje procesado, y empiezo con 93 milímetros, que es el gráfico que está acá, ¿ya? En Y tengo el espesor de la conca y en X tengo el tonelaje que ha procesado. Campaña 2, ya tengo 33 días en operación, y esa cantidad de tonelaje procesado, y ya tengo 9 milímetros de encaste, y eso, ¿no es cierto?, me produce 84 de remanente, lo que me queda, ¿no es cierto?, para operar. Una misión, tercera campaña y una cuarta campaña, entonces acá de 93 paso a 84, 75, 73. En base a esos cuatro puntos, ¿no es cierto?, en base a esas cuatro campañas, yo puedo ajustar acá la mejor recta, acá tengo la ecuación, y en base a esta ecuación yo puedo, ¿no es cierto?, poder proyectar cuando la cóncava llega a su límite de cambio, que en este caso está definido con 40 milímetros. En específico, este equipo, teóricamente, ¿no es cierto?, por diseño, el equipo debería durar 180 días, en base al tonelaje teórico que debería pasar, y el cambio de esta cóncava debería ser el 12 de agosto del 2014, por ejemplo. Acá podemos ver con esta proyección que la cóncava sí llega a esa fecha, e incluso tiene un poquito más, ya, un par de días más de operación, entonces ahí se podría, ¿no es cierto?, optimizar el uso de este revestimiento y no sacarlo antes de tiempo. Con cuatro campañas igual es poco, o sea, lo ideal es tener muchas más mediciones, cosa de que esta ecuación de la recta cada vez sea más certera. Eso, no sé cómo anduve de tiempo, si tienen alguna duda, alguna consulta con algo. Sí, en realidad, pasa muerto, igual que... pasa muerto, pero bueno, está bien, por lo menos los colegas todavía están conectados. Valores de los software, eso preferiríamos comentarlo por correo, ¿cierto?, para hacerlo, digamos, más de forma, para hacerlo formalmente, ¿bien? El desgaste no es normalmente lineal, esa es una suposición que se hizo, ¿cierto?, pero claro, eso, de hecho, bueno, hablábamos que influye la dureza, influye la granulometría después de la tronadura y diferentes elementos, ¿cierto?, y eso, lógicamente, que tiene que seguir, digamos, evaluándose en este análisis, ¿cierto? Claro, sí, totalmente, esto fue un análisis más que nada más geométrico que tan mecánico o metalúrgico, hay varias cosas, ¿cierto?, que se pueden ajustar y realizar. Exacto. hay otra pregunta, ¿el setting también se puede obtener con el control X? Sí, sí se puede, yo lo he hecho más con el Geomagic, sí, más cómodo, con el design X. ¿Con el design X? Sí, pero con control también se debería poder. Están preguntando si Sidevision está a la venta, sí, está a la venta, ya hemos vendido algunas unidades, se están ocupando, ¿cierto?, al setting del chancador. Ya, ok. Sí, era lo mismo que antes. Los softwares están conformados por módulos. En el caso de TBC y de RealWorks, sí, en el caso de Geomagic, no, está Geomagic Design X y Geomagic Control X. Claro, no hay módulos. ¿Se puede modelar en Solid 3D desde Geomagic? Sí. Ya. Hablamos ya de la precisión, ¿han hecho seguimiento con Geomagic X? No, bueno, es con Geomagic, pero no sé cuál es, para el revestimiento de canales con ShotGrid. Eso más lo hemos hecho con RealWorks. Sí, ahí, a veces, no es cierto, los softwares se pisan un poquito, o sea, para temas que son más topográficos, por ejemplo, quizá el análisis de ShotGrid es de un túnel, que básicamente yo hago el análisis en base a un cilindro, ya son superficies que son más simples, o por ejemplo, analizar un muro, un piso, ver las diferencias que tiene con respecto a su diseño, eso yo lo puedo hacer en RealWorks, ya porque es una proyección sobre un plano o sobre un cilindro. Cuando yo quiero una inspección mucho más especializada de, por ejemplo, modelos 3D como lo vimos ahora de un chancador de una cóncava, o una pieza que es mucho más compleja como la que está acá mismo en pantalla a la derecha, eso ya tiene que ser Geomagic Control y no puede ser un cierto RealWorks. Ya. ¿Sight Vision combina GPS y realidad aumentada? Sí, absolutamente, absolutamente. Y, por último, ¿hay alguna aplicación en Play Store para escanear piezas pequeñas? Play Store. Yo no... No lo ubico. Nosotros tenemos un escáner que es para escanear piezas pequeñas, que es escáner de mano de metodología, que pronto también vamos a tener mayor información. Sí. Básicamente son 20 micras de precisión y 10 micras de resolución. Sí, exacto. 8 metros. Hablamos de un equipo, ¿cierto? Un equipo que tiene, que tiene, digamos, un escáner láser, ¿cierto? Se ha hablado también en último tiempo, por ejemplo, de los iPhone que va a contar con láser, pero claramente que tiene otra orientación, ¿cierto? Está bien en boca el tema de SLAM en eso, ¿verdad? Claro, pero ese tipo de... Son otras técnicas que al final no alcanzan las precisiones de este tipo de escáner. Por ejemplo, también hay cámaras fotográficas, también me preguntan Narto, ¿cuál es la diferencia de una cámara con el escáner? O sea, de partida de una cámara, si quiero alcanzar precisiones cercanas, ¿no es cierto? A lo que es canelazo dentro de parte de milímetros, ya tiene que ser un lugar controlado, o sea, dentro con una iluminación acorde, ¿no es cierto? No es que pueda ir a una planta y tomar fotos y que me quede con esta precisión o resolución. Sí, y por último, ahora sí por último, el resultado de desgaste en control, ¿se puede expresar en volumen? Sí, sí. ¿Pero tendría sentido? Uy, no sé. Yo creo que habitualmente lo que buscan los mantenedores es como puntualmente, ¿cierto? Sí, por lo que entiendo, sí. En base a eso, hacen la proyección básicamente. No sé si habrá algún tema de quizá optimizar el material. Exacto, sí, como de pensar en términos generalizados. Claro. Chuta, hay otra. ¿Qué escáner puedo utilizar para piezas pequeñas? Como decía, este escáner, yo creo que un par de semanas más vamos a tener noticias y también un webinar. Este escáner escanea piezas muy pequeñas, ¿no es cierto?, con alta precisión, hasta piezas que van hasta los 8 metros, con resurreciones, como te decía, 10 micras, precisión de 20 micras, y eso, pequeñas, pequeñas, o sea, con un escáner de alta precisión de estos de trípode, X7, TX8, uno no piensa escanear piezas más pequeñas que, o sea, 2 metros, 1 metro y medio, menos que eso, ya el detalle, ¿no es cierto?, el nivel de ruido es mayor. Ese tipo de escáner está pensado en de 3 metros hacia arriba, ¿no es cierto?, hasta, no sé, 80 metros, y el otro escáner de mano de 5 o 6 metros hacia abajo, con alta precisión. Perfecto. Bueno, estamos listos ya, el webinar va a quedar disponible en el canal de YouTube próximamente, así que ahí tiene que estar revisando, ¿ya? Oye, y bueno, aprovechar al, está José Alcayaga, él, él nos ha cooperado harto en todo lo que tiene que ver con Site Vision, así que le mando un abrazo por toda la, por toda la ayuda que nos ha dado. ¿Ya? Bueno, ¿estamos listos, Sebastián? Sí, no, agradecer la asistencia y cualquier consulta, cualquier duda, ¿no es cierto?, estamos a disposición de poder hablar y poder darle solución a distintas aplicaciones. Sí, pidieron curso de Geomagic, así que vamos a evaluar esa posibilidad, ¿bien? Sí, súper. Bien, ¿algún número de contacto? Los correos, sebastián.pérez arroba geocom.cl ariel.silva arroba geocom.cl o lo otro puede ser soporte.scanner arroba geocom.cl ¿bien? Bien, muchas gracias. Chau, Sebastián. gracias. Nos vemos. Chau.